hola cómo están miren hoy les voy a hacer un rico pico de gallo de frutas para eso tengo aquí este vaso pueden usar cualquiera que sea porque estos son un poquito caritos entonces este pueden usar uno que sea más económico también pueden usar este tipo de contenedores lo que encuentren ustedes miren yo voy a necesitar papaya aproximadamente una taza de papaya pepino el pepino no es fruta pero le voy a poner aquí también pepino aproximadamente una taza de cada de cada fruta mango picado también sandía y le voy a poner unas uvas lavadas usen fruta de la temporada ya que es más económica entonces ya se llenó le voy a poner sal de grano a mí me gusta ponerle sal de grano a la fruta entonces le pongo sal de grano le voy a poner chile piquín un poquito y le voy a poner limón entonces ahora le voy a poner un poco de tajín y le voy a poner más fruta aquí si le voy a poner un pedazo todo lo que alcance de cada de cada fruta entonces ahora le voy a poner un poquito de sal aquí para decorar y darle más sabor le voy a poner tajín y le voy a agregar más limón es al gusto el limón la sal el chile todo es al gusto la fruta también la que más les guste la que encuentren en su área entonces ahora le voy a poner chamoy también al gusto pero que se vea abajo para que a sus clientes se les antoje más se les haga más antojable y regresen a comprarles más y le voy a poner también una banderilla aquí y miren ya tienen ahí un rico pico de gallo de fruta cuesta 6 dólares aquí en el área donde yo vivo yo los doy a 6 dólares espero que les haya gustado esta idea les doy gracias a mis suscriptores y les envío un saludo les invito a suscribirse a mi canal para seguir recibiendo videos nos vemos en la próxima ocasión los dos no no ni 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 ni